Hoy quiero cantarle a mi tierra linda que me vio nacer Al sol que te alumbra y por tu linda calle yo me enamore En mi tierra bella motor de Colombia desde niño se Fuiste bendecida con el oro negro ablotando de tu piel Con mi cantor te hago un homenaje y a esa tierra hermosa llena de paisaje Y en tu cumpleaños quiero saludarte de ella y en la del sol